Aquí vemos el tren a la velocidad en tiempo real, ¿eh? ¿Ves? Como te he dicho que lo podríais parar. Sí, sí. Esta es la casa de Alan Donovan. ¿Qué está aquí? Creo que es en la canal, ¿eh? Se quedó un poco. Trata de arrancar, pues. Igual va a sobrecargar, a ver si se me ocurra. Esto es la casa del dueño del African Heritage. Estamos aquí dando una vuelta. Nos van a dar de comer encima. Aquí veis el patio. Ya sabéis. Eso es lo que señala que había alguien de la sociedad secreta. ¿Ves? Que no se pueden mover, que aquí lo mueven en todas partes. Que aquí me despido desde la casa de Alan Donovan. Gracias. 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 Gracias.